Música 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 Hoy te intento contar que tú también a mí no me deseas Hazme en todo el mundo, tu último encuentro, tu alma la pesa Y por las muertes de todo, tu mancha y haces cantar Y tras la venta de la luz, 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 la luz Y tras la venta de la luz, 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 la Gracias, gracias.